Vamos ahora a pasar al estudio de circuitos que podemos llamar malos diseños. Ya veremos a qué nos referimos con esto. Cuando tenemos un circuito y en él hay un transistor, y tenemos que reemplazar ese transistor por otro exactamente de la misma referencia, y como consecuencia de hacer ese cambio el circuito se comporta muy diferente, decimos que tenemos un mal diseño. Es decir, el circuito es muy dependiente de todos los parámetros y valores de nuestros componentes. Realmente nuestros componentes tienen tolerancias. Es decir, nos dicen que tienen un valor nominal, que ellos tratan de tenerlo, pero realmente pueden haber variaciones a partir de ahí. Entonces, en el caso de los transistores, ellos tienen un valor de ganancia en la corriente, se llama HFE o beta. Bueno, ese número es un número que tiene un intervalo posible de valores según la hoja de datos. Puede ir desde 100 hasta 300, por ejemplo, y puede ser cualquier número allá adentro. Si nuestro diseño está hecho para un beta de 200, digamos, y reemplazamos el transistor por otro muy parecido, con un beta de 100, y nuestro circuito se comporta muy diferente, realmente decimos, esto es un mal diseño. Realmente tenemos un circuito muy sensible a los cambios de los valores de los componentes. Igualmente podemos probar variando ligeramente, en algún porcentaje, por ejemplo, un 10%, los valores de los resistores en todas las partes, e incluso podemos tratar de ver si afecta, si cambia un poquito el valor base emisor, del voltaje base emisor. Si nuestro circuito es realmente resistente a todo eso, entonces tendremos un buen diseño. Pero por lo pronto vamos a ver ejemplos de circuitos que son malos diseños. Empecemos con este. Queremos analizar el circuito de la figura, determinando todos los voltajes y las corrientes en todas las partes. Es decir, analizarlo. Vamos a asumir que beta es 100. Aquí está la primera asunción. Después se nos pregunta, ¿qué pasa si beta es llevado a la mitad? ¿Y qué pasa si beta es duplicado? Ya veremos lo que sucede en esos casos. Primero analicemos. Entonces tenemos aquí 5 voltios, 100K, transistor, emisor a tierra común, resistencia de colector, 10 voltios. Bueno, para analizar es comenzar en el circuito base emisor. Lo que tendré es, supondré que el transistor está en modo activo. Y de hecho está encendido porque aquí tengo 5 voltios, tengo resistor, tengo base emisor y 0. 5 y 0 hace que algún pedazo de ese voltaje realmente esté entre base y emisor. Y será 0.7. Entonces asumir que está encendido es la mejor asunción aquí. Y me tengo que ahora saber si es activo o saturación. Voy a decir que es activo. Entonces 0.7. Entonces tengo aquí 0.7 voltios entre base y emisor. Y ahora, ¿qué puedo encontrar? ¿Cuál es el valor de la tensión que hay justamente aquí? Vamos a mirar. Entre aquí y aquí. En el resistor. ¿Qué tensión hay? Hay 5 menos 0.7. Hay 4.3 voltios. Y con eso, la corriente de base resulta ser 4.3 voltios entre 100K. Entonces podemos hacer ese cálculo. 4.3 voltios entre 100K. 43 microamperios. Entonces, aquí pondré 43. Bueno, 43 puntos. Sí, 43. 43 microamperios. Esa corriente va entrando por acá. O sea, eso me permite calcular enseguida la corriente de colector. La corriente de colector es beta veces. Hemos supuesto beta 100 por la corriente de base. Entonces, este número se le multiplica por 100. Sencillamente me da 4.3 miliamperios. Ahí está. Esta es la corriente que tenemos bajando 4.3 miliamperios. Con eso, yo puedo buscar cuál es el voltaje en el colector. Sería 10 voltios menos el voltaje que se cae aquí. ¿Cuál es el voltaje que se cae en esa resistencia? 4.3 mili menos, perdón, multiplicado por los 2K. Eso daría 8.6 voltios. Recuerda, 4.3 mili bajando, multiplicado por los 2K. Entonces, ¿qué valor de este colector tengo aquí? 10 menos 8.6. Eso sería 1 punto, vamos a hacerse 1 más claro. Se vea bien, 1.4 voltios. 10 menos 8.6 daría 1.4 voltios. El colector está ahí. El emisor está en 0 voltios, como vemos aquí. Y la base en 0.7. Es decir, modo activo. Estamos comprobándolo, ¿no? El colector estaría en 1.4. La base estaría en 0.7. Y el emisor está en 0. Eso está ratificando que está en modo activo. Está en el orden correcto. Entonces, ahí tenemos nuestro circuito perfectamente ya calculado. Ahora, se me pregunta, bueno, ¿qué pasa si el beta es llevado a la mitad, 50 o si es duplicado? Entonces, por lo pronto vamos a comprobar que los resultados que tenemos son los que el ejemplo en el texto también desarrolla para ello. Aquí está. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí está el cálculo. Por ejemplo, se encontró que la tensión de la base es 0.7. Que la corriente que va por la base es 0.043 mili. Eso es lo mismo que decir lo que llamamos nosotros 43 microamperios. De hecho, así fue que nos dio 43 microamperios, tal cual. Y que con eso la corriente de colector fue 4.3 miliamperios. Y eso nos dio un voltaje de 1.4 aquí en el colector. Entonces, coincide perfectamente con lo que hemos hecho. La corriente de emisor será por la suma de las dos. La pequeñita y la de colector aquí está. Viene por este lado. Tenemos todo y comprobamos que está en modo activo. Está bien. Pero ahora queremos pasar a saber si beta es 50 o si beta es 200. Vamos a ver qué pasa. Supongamos que beta es 50 y para eso vamos a tomar otro color diferente. Vamos a decir que beta es 50. Entonces, el cálculo que se hace aquí no ha cambiado. Tú irás diciendo esto es 0.7. Después la diferencia entre aquí y aquí es 4.3 voltios. O sea, esto todavía no cambia. 4.3 voltios de aquí para este resistor acá es lo mismo. 4.3 entre 100k te da los mismos 43 microamperios. O sea, se ratifica este valor. Esto es lo mismo. Eso no ha cambiado para nada. Así que tienes 43 microamperios en la base. Ahora te vas al colector. Aquí hay un cambio. Porque ya beta no es 100. Ahora beta vale 50. Entonces quiere decir que no vas a multiplicar por 100 y obtendrás el 4.3 miliamperios. Y no vas a multiplicar por 50. Por la mitad. Es decir que no obtendrás este valor. Sino que obtendrás la mitad. Y la mitad de ese valor será 2.25 miliamperios. Esa es la corriente que tienes bajo la condición de que beta es 50. 2.25 miliamperios bajando por el colector. Y en el emisor será la suma de esta cantidad y 2.25. O sea que tampoco será esta cantidad que está aquí. Y no la suma de estas dos. Ahora me interesan los voltajes. Vamos a mirar. El voltaje de colector ya no será esta cantidad. Será 2.25 por 2. Eso daría ¿cuánto? 4.3 voltios. Es decir el voltaje que está aquí ya no es como el anterior 8.6. Sino que será simplemente 4.3 voltios. Que es la multiplicación de 2.25 mili por 2K. Eso significa que la tensión de colector ahora ya no es como era antes ¿no? 1.4 sino que es 10 menos 4.3. Eso daría 10 menos 4.3. 5.7. 5.7 voltios. Entonces lo tenemos ahí. En ese caso. Entonces vamos a verificar la condición. De las tensiones relativas. El emisor. Lo tenemos en 0. La base la tenemos en 0.7. Y el colector está ahora más arriba. Está por aquí. Está en 5.7. Sigue estando en modo activo. Pero recuerda. Se movió bastante. Antes estaba como aquí. En donde estaba antes. Antes estaba en 1.4. Y se ha desplazado hacia arriba. Sigue estando en modo activo. Pero si ves el movimiento brusco que hace. Se mueve bastante. O sea. Cambiar el beta en el transistor. Implicó. Un fuerte movimiento. En la tensión del colector. Y de hecho. Ese fuerte movimiento. Se manifestó subiendo. Prácticamente 4 voltios más arriba. Entonces. Es ahí. La dependencia. Con el número beta. Entre 100 y 50. Vamos a probar ahora. Qué pasa cuando tenemos un beta de 200. Vamos a probar el otro caso. Beta se duplicó ahora 200. Vamos a ver cómo se modifican estos números. Aquí sigue habiendo 0.7. El voltaje aquí en este resistor es 4.3. Lo mismo. El cálculo de la corriente me da lo mismo. 43 microamperios. Está lo mismo hasta ahora también con ese caso. El cambio viene cuando vamos para la de colector. Entonces ya. El resultado no será este 225. Habría que calcular. Tampoco será este voltaje que se queda aquí. Tampoco tenemos este. Entonces hay que cambiarlo. Ahora. Qué corriente hay. Qué corriente hay. Bueno. Vamos a mirar. Es 43 microamperios por beta. Que sería 200 veces eso. Vamos a escribir ese resultado aquí. Entonces. Empecemos con 43 microamperios por 200. El resultado es 8.6 mili. Entonces el doble del anterior sería ahora. Está aquí bajando 8.6 miliamperios. Esa es la corriente que baja por aquí. Y produce una tensión de 8.6 mili por 2. 8.16 y 2.17.2. Aquí hay un voltaje de 17.2 voltios. Que es multiplicar esta corriente bajando por estos 2K. O sea que ahora. El punto de colector quedó 10. Menos esto me daría menos 7.2 voltios. Por allá abajo. O sea que la situación ahora es así. El emisor está en 0. La base está en 0.7. Y el colector se ha precipitado ahora por acá abajo. En menos 7.2 voltios. Esto ya no es modo activo. O sea si empezamos suponiendo que era activo. Fallamos. Esto lo que hace es que el transistor vaya a la saturación. Y debo ahora calcular el caso de saturación. O sea rechazar este cálculo. Irme con beta 200. Suponer saturación y hacer todos estos cálculos. Es decir mi transistor. Abandonó la región activa y está en saturación. O sea que si yo tengo un transistor. Que tiene beta 200. En vez de 100. Mi circuito se comporta totalmente diferente. Ya ni siquiera está en modo activo. Está en saturación. Esa dependencia fuerte del beta llamamos. Eso es un aspecto negativo del diseño. Indeseable en el diseño. Entonces lo que podemos decir aquí. A manera de conclusión. Es que. Es que. Si el beta cambia. El voltaje BCE estuvo cambiando bastante. Es decir la posición del colector. Porque el emisor estaba fijo en 0. Entonces el colector se movió bruscamente. Eso es indeseable. Y obviamente podemos decir que el comportamiento del circuito depende altamente de beta. Mal diseño. Eso que quiere decir a la larga. Si yo tengo un circuito. Y tengo que ahí debo comprar un transistor BJT 3904. Como el que está aquí. Y de pronto lo monté y funcionó. Otro día. Bueno. Me tocó reemplazar el transistor por otro igualito. También. 3904. Mira. Es que es lo mismo. Pero ese otro transistor tiene un beta distinto. O sea. El fabricante dice. Es normal cualquier beta entre 300 y 350. Creo que dicen su hoja de datos. Entonces. En uno tenía. Perdón. Entre 300 y 350. Entonces. En uno tenía un beta de 100. Entonces. Normal. La hoja de datos dice que sí. Y el otro tiene beta 300. Que también es normal. Resulta que al hacer el cambio. Observo que el circuito funciona distintísimo. Mal diseño. Mal diseño porque el circuito es sensible a variaciones. Entre componentes que son similares. O equivalentes. Entonces. Hay que evitar estos malos diseños. Hay que realmente hacer algo. ¿Qué es lo que está pasando en mi diseño? ¿Por qué está respondiendo de esa manera? Bueno. Vamos a explicar un poco más el fenómeno. Estos circuitos que están aquí. Y también son ejemplos de malos diseños. Y miremos que tiene. Aquí tenemos tres resistores. Dos resistores tratan de colocar un cierto valor de voltaje en la base. Y de hecho están tratando de fijar el voltaje base emisor. O sea. Tú poner un voltaje de base aquí. Por este divisor de tensión. Estás tratando de obligar a un cierto voltaje base emisor. Eso se llama. Tratar de fijar el voltaje base emisor. Y esa se considera una mala idea. Ya veremos por qué. También aquí. Tenemos la idea de fijar la corriente de base. Si el voltaje base emisor es aproximadamente 0.7. Entonces. VCC es fijo. El 0.7. Tómalo también como fijo. Con esta resistencia. Lo que estás haciendo. Es colocar una determinada corriente de base fija. O sea. Estás calculando que tiene que haber tanta corriente de base. Y la estás colocando. Esa idea de colocar un voltaje base emisor. A un volúmero fijo. Que tú coloques. Y la corriente de base también es un valor fijo. Esas dos ideas son malas. Esas dos ideas son inflexibles. No permiten adaptarse. Y es básicamente lo que está pasando en el circuito anterior. Se está tratando de lograr una corriente de base fija. Que vale 43 microamperios. O sea. Eso fue la idea. Y resulta que el circuito no está reaccionando a cambios en el beta. ¿Cómo lo puedo percibir? Miren que acá no hay una resistencia en el emisor. Y eso es un elemento clave. No hay una resistencia en el emisor. Aquí tampoco la hay. Y aquí tampoco la hay. Sin ser esta la regla general. La falta de una resistencia en el emisor. Indica un circuito posiblemente que sea un mal diseño. Ya veremos. La razón real para eso. No es solamente la resistencia en el emisor. Es posible que no haya. Y sin embargo tengamos un buen comportamiento. Entonces. ¿Cuál es la regla para identificarlo? Es el hecho de que no hay alimentación negativa en mi circuito. ¿Qué quiero decir con que no hay alimentación negativa? Que el circuito no reacciona ante los cambios que suceden. Y de hecho. Un cambio no intencional. En la corriente de colector. Es decir. Supongamos que la corriente de colector. Aumenta. Aumenta porque aumenta el beta. Aumenta porque aumenta la temperatura. Cualquiera de estos aspectos. Perturba las condiciones de trabajo. Supongamos que la corriente de colector aumenta. Cuando ellas aumentan. No hay ningún cambio en el voltaje base emisor. Míralo aquí. Si por ejemplo esta corriente de colector aumenta un poco. Lo que va a suceder es que aumenta la caída en RC. Con ello el voltaje de un colector. Se baja un poquito. Pero no existe ningún cambio aquí. Entonces el circuito no está cambiando. Ni está reaccionando ante eso. Porque lo que tú controlas es el voltaje base emisor. O la corriente de base. Esa es la parte controladora. Lo controlado es la corriente de colector. Y si esta por alguna razón aumenta o disminuye. No estamos reaccionando. No hay ninguna manera de poder frenar eso. Entonces aquí también sucede. Si aumenta la corriente de colector. Esta parte de aquí no se afecta. Para nada. O sea sigue estando igual. Y eso lo percibimos aquí. Vimos en este caso cuando beta era 200 o 50. Que la corriente de colector cambiaba. Se iba a la mitad del valor. Se iba al doble del valor. Y sin embargo el cálculo que estuvo en este lado. Fue siempre el mismo. Nunca se afectó. A eso se le llama ausencia de realimentación negativa. O ausencia de capacidad de reacción. O algo cambia. Y el circuito de control no reacciona. O sea es como si tuviéramos. Ya he utilizado esta metáfora. Un caballo. El caballo es en este caso el transistor. Y el caballo va corriendo como quiere. Si se acelera no hay quien realmente haga algo para evitar que se acelere. O si va más despacito no hay forma de hacer que el caballo también se ponga a su velocidad deseada. Es decir tenemos un caballo libre desbocado. Que no tiene ningún control. Veamos esa idea de malos diseños. Debemos hacer un contraste con los buenos diseños que verán después. Pero por lo pronto reconozcamos esa característica de que no hay una reacción. Hay algún diseño. Por ejemplo este. Que lo considero como no tan bueno. Vamos a analizar un poco por qué. El diseño tiene una realimentación negativa. Veámoslo aquí. Y no hay resistencia en el emisor. Espérate bien. Una característica. Pero fíjate bien. Si la corriente de colector aumenta. Entonces aquí está el análisis. Si la corriente de colector aumenta. Entonces es sabido que la tensión en el colector disminuye. Porque aumenta la caída en este resistor de colector. Pero si disminuye un poco acá. También se disminuye. Fíjate bien. El voltaje a base emisor. Porque él está conectado o determinado también por el voltaje que está aquí en el colector. Si lo ves. O sea lo que entra a base emisor está relacionado con el colector. Es ese tipo de polarización en el cual el voltaje a base emisor. Está mirando lo que sucede en el colector. Y está reaccionando a lo que sucede en el colector. Decimos que. Hey. Realimentación negativa. O sea. Está reaccionando. ¿De qué manera? Si la corriente de colector aumenta. Entonces el voltaje que hay aquí crece. Y si este voltaje crece. El colector disminuye. La tensión en él. Se hace más abajito. Si esa disminuye. Entonces la tensión que hay aquí. También tiende a disminuir un poco. Y si. Dijimos. La corriente de colector crece por alguna razón. Y si al final ese crecimiento. Lo que hace es que estrangula. O disminuye la tensión base emisor. Lo que hace es que controlas a la corriente. O sea. Impides que siga creciendo. Porque el crecimiento de ella. Produjo un estrangulamiento en la tensión base emisor. Entonces tenemos un comportamiento apropiado. El circuito reacciona bien. O sea se está controlando. Eso es deseable. Sin embargo. En este circuito. Si uno trata de fijar BC a la mitad del valor de BCC. O sea es posible. Tú puedes hacerlo también. Poner aquí BC a la mitad de BCC. Y poner los resistores que necesitas y todo para eso. Y haces la prueba de. ¿Qué pasa si beta se va al doble? ¿Qué pasa si beta se va a la mitad? Haces esta prueba. Notarás. Que el beta afecta bastante. El valor del colector. O sea se empieza a mover bastante. Entonces a pesar que tiene. Realimentación negativa. Este circuito. No es tan especial. Como para considerarlo un buen diseño. Todavía depende del beta. Depende menos que en los casos anteriores. Pero depende. Por eso lo llamo. Un diseño no tan bueno. Ya algunos libros lo consideran como buen diseño. Pero yo diría que es no tan bueno. Y con esto terminamos el bloque de diseños que son malos. Entonces ya vimos la característica. Básicamente es esta. Que no hay feedback. Para reaccionar a los cambios en la corriente de colector. Debido al beta. O debido a la temperatura. Ya. Vimos también el hecho de que significa ser malo. Que si le reemplazan los componentes por componentes que son parecidos. En este caso son el mismo transistor 2N3904. El mismo. Simplemente estos dos transistores tienen betas distintos. Porque así son. Así son. Notamos que el circuito cambiaba bruscamente. Había unos cambios muy fuertes. Por ejemplo. Lo vemos así. Aquí en las posiciones. En algún caso. Empezamos con 1.4. Después saltamos a 5.7 en la tensión del colector. Y después caímos a menos 7.2. O sea la locura completa. Entonces estos son los llamados malos diseños.